Lo que muchos esperaban, Special Eric, que le pita, y Lutec, vamos a hacerlo, lo que veo. Creció en un tiempo yo viví, creció en un fe cuando lo recibí. Hay una lucha cuando se escucha mi música, ya que es única por el contenido lirical. Creció en un tiempo yo viví, creció en un fe cuando lo recibí. Hay una lucha cuando se escucha mi música, ya que es única por el contenido lirical. Creció en un campeonato, soy un campeón alegrado, aunque en el evangelio soy un novato. De estado lírica y opaco, al enemigo de las almas, les traje sus pies a mi alma. Y cuando llega el beat, repeat with me, soy de beat en estos tiempos, como antes lo fue Levi. Yo bebi, en el espejo me vi, y me di, que ya no podía ser debil. Así fuerte, sin su muerte, ya no creo en amuletos de buena suerte. Me pago el precio, siendo yo necio, y ahora vivo como dice Pecio. Y con la armadura, ninguna bala puede matar la verdad, porque la defiende la razón. Es sencillo, es lo que veo. Creció en un tiempo yo viví, creció en un fe cuando lo recibí. Hay una lucha cuando se escucha mi música, ya que es única por el contenido lirical. Creció en un tiempo yo viví, creció en un fe cuando lo recibí. Hay una lucha cuando se escucha mi música, ya que es única por el contenido lirical. He seguido, te voy a decir un tío, y el empresario no podrá conmigo. Yo no fico, digo que soy testigo, es lo que es más famoso que las galletas digo. Por eso yo no maldigo, con eso nada consigo. Yo lo seguido, mientras siga vivo, y lo que escribo, este palo es al trigo. No doy tarifa, mi talento no se rifa. No soy de los que me pongo tifras. Muchos que están hechos triza, por la prisa, tipo de masteriza. Analiza las composiciones seculares, y luego honran a Dios en los altares. Seamos originales, y la palabra tenga sazón, es lo que vale. Eso es lo que vale. Creció en un tiempo yo viví, creció en un fe cuando lo recibí. Hay una lucha cuando se escucha mi música, ya que es única por el contenido lirical. Creció en un tiempo yo viví, creció en un tiempo yo viví, creció mi fe cuando lo recibí. Hay una lucha cuando se escucha mi música, ya que es única por el contenido lirical. La gente se predicaba de cora, y hoy por la cuenta de cheques en dólar. Si fue la moral, vamos a tener que orar y reprender la raíz del dólar. Como señales, todos estamos en pañales, como Eric Morales, este es mi último llanteo. Y si ya veo, escribo lo mismo, lo que veo.